Algún día verás que me voy a morir Amándote, amándote, amándote Algún día sabrás lo que ha sido vivir Amándote, amándote, amándote Algún día verás que me voy a morir Amándote, amándote, amándote Algún día sabrás lo que ha sido vivir Amándote, amándote, amándote Y fue así que me dijo No te enamores de nadie No te enamores de nadie, me dijo No te enamores de nadie, mi vida, mi amor Y fue así que me dijo No te enamores de nadie, no te enamores de nadie No te enamores de nadie, me dijo No te enamores de nadie Algún día verás que me voy a morir Amándote, amándote, amándote Amándote, algún día sabrás lo que ha sido vivir Amándote, amándote, amándote Amándote, amándote, algún día sabrás lo que ha sido vivir Amándote, amándote, amándote Amándote, 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 amándote Y fue así que me dijo No te enamores de nadie No te enamores de nadie, me dijo No te enamores de nadie, mi vida, mi amor Y fue así que me dijo No te enamores de nadie No te enamores de nadie, mi vida, mi amor Y fue así que me dijo No te enamores de nadie No te enamores de nadie, me dijo No te enamores de nadie, mi vida, mi amor Y fue así que me dijo No te enamores de nadie No te enamores de nadie me dijo, no te enamores de nadie